Hemos presentado un proyecto de declaración repudiando otra medida más autoritaria del presidente Mauricio Macri. Otra vez ha presentado un decreto de necesidad y urgencia. En este caso modifica y autoriza la entrada de residuos peligrosos a nuestro país, de basura, de cualquier tipo. Y lo que modifica es que antes tenía que haber una autorización de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Y en este caso ya no va a hacer falta esa autorización y el certificado y tampoco va a estar el certificado de origen. O sea, van a llegar contenedores con basura y no vamos a ver qué es lo que está entrando al país. O sea, pretende transformarnos directamente en el basurero del mundo. Estos son todos negocios que están haciendo a ver todos los países. Ninguno acepta comprar basura y residuos peligrosos. Y justamente nuestro presidente ahora viene a permitirlo. O sea, el punto y el nivel de la crisis que ha generado es un tipo que ha demostrado cero sensibilidad social, que no les importa a los argentinos y llega hasta el punto de querer destruir tanto el país que van a entrar residuos peligrosos a la Argentina. Y no vamos a saber qué es lo que va a entrar. Y no solamente afecta el medio ambiente nuestro, sino que también nosotros en la Argentina no llegamos a reciclar el 40% del total de la basura que se produce, sino se recicla un 20% nomás, que es por el trabajo que hacen 150.000 cartoneros en todo el país. Y esa gente va a quedar sin ningún tipo de recurso para sustentarse diariamente como lo vienen haciendo. Cuando hablamos de residuos peligrosos, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el peligro que puede ocasionar para la población argentina? Y pueden llegar a entrar en contenedores de residuos nucleares, que son altamente peligrosos para la salud, y no van a venir con ningún tipo de certificado, y no van a tener ningún control para ingresar al país. Y eso es un peligro muy grave. Esta noticia no ha tenido gran repercusión a nivel nacional. ¿A qué cree que se debe? ¿Cuáles serán las otras estrategias que se pueden plantear a nivel provincial? El gobierno nacional no comunica sus actos de gobierno. Es más, las últimas medidas que tomaron la hicieron los fines de semana.